Así es, Yuri, también ya es necesario que se active ese sector, pero como bien lo dices, con mucha precaución y con toda la responsabilidad. Mientras tanto, ¿qué les parece si agarramos las maletas y vamos a ver cómo se encuentra el mundo este martes? Comenzamos con la respuesta de la OMS a Rusia. ¿Qué dijeron? La OMS exige todo el respeto a los protocolos de vacuna ante el desarrollo exprés de estas. Este organismo recalcó que todo debe ser probado. Esto luego del que el gobierno de Putin prometió millones de dosis de su vacuna a inicios del 2021. Además, escuchen, la organización lanzará un reto sobre el uso de cubrebocas para que la gente de todo el mundo envíe sus fotos portándolo. Esto para impulsar, pues sí, el uso de las mascarillas que son claves para prevenir el virus. Algo como lo que están haciendo aquí en el metro de la Ciudad de México en el Viaje Seguro Challenge. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Ahora llegamos a Italia. Allá revelan que más del 50% de los sobrevivientes al COVID-19 pues quedan con secuelas psiquiátricas. Entre los padecimientos se encuentra el estrés postraumático, la ansiedad, el insomnio, la depresión y también el trastorno obsesivo compulsivo. Esto de acuerdo a la investigación realizada por el Hospital San Rafael en Milán y publicado por una revista científica, Brain Behavior and Immunity. Así se llama esta publicación. En el mundo, hay que recordarlo, vamos a revisar las cifras, van más de 18 millones 359 mil contagios de este virus. Más de 695 mil personas han perdido la vida y más también de 10 millones 655 mil pacientes. Afortunadamente se han recuperado de la COVID-19. Así las cifras en el mundo. Y en otros temas, en Estados Unidos, Isaías tocó tierra como huracán y causó daños a su paso por Carolina del Norte, Maryland y Virginia. Autorías reportaron al menos un muerto, varios heridos y tres desaparecidos. Además de tornados, inundaciones, cortes de luz, incendios y olas de hasta un metro y medio de altura. Tras su llegada, su degradó afortunadamente a tormenta tropical y actualmente se desplaza al norte noroeste de aquel país. Y el 2020 pues sigue sin darnos tregua. Y mientras tanto, esto que también les platicaba a través de las redes sociales, reportan que el rey Juan Carlos de España pues ya está en República Dominicana. Así lo asegura la prensa española. Esto tras su anuncio de cambio de residencia. El monarca de 82 años de edad es investigado por corrupción y ayer dio a conocer su decisión de abandonar el país para evitar que las acusaciones en su contra pues dañen a la monarquía española. Aquí se lo contábamos. El presidente Pedro Sánchez por su parte anunció pues que respeta las decisiones de la Casa Real. Pues bien dicen como ahí, que el miedo pues no andan bueno. Y como película, vean esto, rescatan a tres hombres de una isla de cierta gracias a que pusieron una señal de SOS en la arena. Como de película, el letero fue visto desde el aire por los rescatistas que los buscaban. Ocurrió en la isla de Piquelot, que pertenece a los Estados Federados de Micronesia, un país conformado por más de 600 islas. Los hombres fueron encontrados sanos y salvos afortunadamente después de haber naufragado tres días antes. Así esta historia que bien se podría convertir en un guión de una película. Amigo Yuri, hasta aquí la información internacional. Yo regresamos contigo. Se están comiendo que tengan un excelente provecho. Desde aquí los abrazamos a la sala de estancia. Cuídense mucho.